¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 32 en esta tercera temporada. Pues como vimos, vimos que los equipos nuevamente fueron organizados. Los primeros en ir al inframundo fueron los morados. Para este avance, los azules, rojos, amarillos y los verdes lucharán en una pista de aire donde los equipos lo harán todo para no llegar al inframundo. Veremos también muchas caídas y les cuento que por las redes sociales se ha filtrado una información de los equipos que llegarían al inframundo. Y según los spoilers serían los azules y los verdes. Y que posiblemente los eliminados de este ciclo sean Eric y Elaine. ¿Qué piensan ustedes de esto? Déjenme los saber en los comentarios.